Está Héctor Yepes. Muy buenas tardes, muchas gracias señor presidente de la sesión. Muy buenas tardes asambleístas. Quiero ir directamente al punto en que estamos para hablar sobre el tema de la tabla de consumo de drogas. Como popularmente se conoce a la resolución del concepto del año 2013 que trata sobre las cantidades máximas de tenencia para consumos. Hago la aclaración para que esto no sea un debate sobre juegos de palabras y todos estamos hablando de lo mismo. Así, hace algunas semanas yo propuse un exhorto para que se exija al presidente de la república, que podría hacerlo, eliminar la tabla de consumo de drogas vía decreto. No hubo los votos por los motivos que fueran, pero entre los argumentos se decía es que la tabla no se puede eliminar por decreto porque está en la ley. Bueno, hoy día estamos debatiendo la ley, estamos debatiendo la reforma al Código Orgánico Integral Penal y ya hemos escuchado que ahora en cambio dicen que no se puede debatir en la ley porque está en la resolución del concepto. O sea, esto parece el cuento del gallo pelón, como dirían coloquialmente. Aquí no se trata de cambiar las justificaciones de los pretextos, sino de admitir quienes estamos a favor o en contra de que siga existiendo la tabla. Y en lo particular, pese a que parece claro que mi posición es minoritaria en este pleno, yo quiero dejar sentada mi postura en este segundo debate de que la tabla de drogas debería desaparecer. Lo podría hacer el presidente, sí, y también se puede hacer quitando en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal la disposición que dice que la distinción entre tráfico y consumo se realice en base a cantidades que a su vez es la base legal de la tabla, como se conoce. Y en esto normalmente se replica, es que si se elimina la tabla, se criminaliza al consumidor. Señores, hoy las cárceles están llenas, hoy, y están llenas por temas de drogas, con el sistema actual de la tabla. Díganme cómo es que la tabla ayuda a los consumidores. Si en el caso de la heroína, la cantidad máxima permitida de tenencia es 0,1 gramos. Y cualquier consumidor de H, común y corriente, tiene 5 funditas, un día normal, que pueden ser 5 gramos. O sea, según la tabla actual, el sistema que se está manteniendo, tanto en la resolución del concepto que el gobierno no quiere cambiar, como en esta reforma penal, es un sistema que sólo ayuda a alcahuetear el microtráfico de drogas que ha inundado, escuelas, colegios, barrios, parques, plazas, paradas de bus, afectando sobre todo a los más jóvenes. Tenemos niños de 7 años con adicción a la H que están pidiendo rehabilitación, al menos en la ciudad de Guayaquil. Y al mismo tiempo, la tabla mantiene un sistema que también injustamente criminaliza a los consumidores. Creo que es un avance, y lo reconozco, que en la Comisión se ponga que la tabla es referencial. Sí, es un avance. Pero creo que eso no va a ser suficiente para corregir el problema en la práctica, como no es suficiente la sentencia de la Corte Constitucional que aclara que el tráfico siempre es delito. ¿Por qué? Porque en la práctica, si sigue existiendo tabla, la policía la va a seguir utilizando, pues. Y va a seguir deteniendo sólo en base a la cantidad, cuando lo correcto es que en el Ecuador, hagamos lo que se hace en otros lados, que es un sistema de evidencias para detectar quién es consumidor o no. Que se hagan pruebas de detección de consumo automática, rápidas, que tiene la policía a la mano en otros países desde hace décadas. Que haya, ahorita que se habla de juzgados anticorrupción, ¿Por qué el Consejo de la Judicatura no crea juzgados especializados en materia de drogas para que jueces, expertos en el tema, con psiquiatras, no sólo psicólogos que hay hoy, puedan distinguir rápidamente y el traficante vaya a la cárcel como debe ser y el consumidor reciba ayuda como debe ser? Esa es mi propuesta, además de insistir en que los gobiernos locales deben, mediante ordenanza, como ya se hace en mi ciudad, en Guayaquil, pero no se hace en alrededor de 200 cantones a lo largo del Ecuador, deben tener sanciones para el consumo en los lugares públicos, a fin de que los parques, las calles, sean para nuestros niños, no para las drogas. Y nadie está hablando de sanciones que impliquen una criminalización. Pero sí, trabajo comunitario, multas, programas de prevención, eso consta ya en una ordenanza modelo que preparó la Sociedad de Municipalidades del Ecuador hace años y que ojalá sea cada vez más implementada en los distintos cantones del Ecuador. Por otro lado, quiero referirme, señor Presidente de la sesión, a dos temas. Primero, insistir en que necesitamos leyes más duras contra la delincuencia en el Ecuador. Esa no es la solución integral, pero sí es parte de la solución y es la que puntualmente nos compete a nosotros como legisladores. Por supuesto, también tenemos que exigir que cambie la administración de justicia porque de nada sirve que una pena tenga 500 años de sanción si un juez luego no la va a aplicar. Claro que sí, pero esa parte no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es endurecer las leyes para dejar de alcahuetear la delincuencia. Así que mi total apoyo al proyecto que firmamos 81 legisladores que nació del Consejo Municipal de Guayaquil para que se vea el rostro de los delincuentes para que se vea el nombre completo cuando son aprendidos en delito flagrante y eso no viola la presunción de inocencia nadie dice que fulano de tal sea mostrado en un medio de comunicación como sentenciado pero sí que se muestra la realidad que fulano de tal ha sido detenido en delito flagrante que está siendo procesado, que se le ha dictado una medida cautelar y que la ciudadanía pueda conocer de manera transparente la actuación de la justicia. También quiero rechazar la propuesta que se ha planteado y yo le he llamado ya no solo aquí hablamos de tabla de drogas sino parece también de la tabla del robo de plantear que cuando una cosa vale menos de tres salarios básicos alrededor de mil doscientos dólares entonces la pena máxima sería de un año con lo cual no cabría prisión preventiva si es con fuerza en las cosas. Eso me parece una burla al actual clima de inseguridad y de frustración que siente la gente que ya se está tomando hasta la justicia por mano propia al ver un sistema que no funciona y la respuesta debe ser endurecer la ley no facilitarle la vida a los delincuentes y que no se diga que con esto criminalizamos la pobreza como afirman algunos porque la mayoría de pobres en nuestra patria son gente honesta y trabajadora no son delincuentes y merecen respeto por último quiero ratificar mi posición en el tema del aborto que digo yo se pretende legalizar ¿por qué? porque en la práctica la consecuencia de esta reforma es autorizar es permitir la práctica del aborto en cinco causales y eso en la práctica más allá del tecnicismo jurídico equivale a una legalización en tales casos quiero resaltar que en esta asamblea como varios legisladores de distintas tendencias políticas ya lo hemos manifestado se reportó que no hay ni una mujer presa en el Ecuador específicamente por aborto por violación hasta 14 semanas es decir con esta reforma cuando vaya al registro oficial si se aprobara ninguna mujer encarcelada va a salir libre eso no va a pasar porque no existe salvo que alguien desmienta los datos que se aportaron a este Parlamento sin embargo si se abre un riesgo enorme por las ambigüedades de esta reforma a la legalización del aborto a su normalización en algunos casos y arriesgar la vida más indefensa que es la del ser humano en el vientre de su madre eso por no mencionar además los intereses muchas gracias presidente con esto termino no hay que dejar de mencionar los lamentables intereses económicos que se han visto a nivel internacional en este tema que parecen de película cuando uno los ve parece que fuera mentira luego uno investiga y resulta que la mayor clínica de abortos en el mundo Planned Parenthood financia a varias fundaciones que han venido a cabiliar sobre este tema aquí auspició el programa de las gafas que con todo derecho se realizó en la asamblea nacional está investigada en los Estados Unidos por tráfico de tejidos y órganos de fetos abortados son investigaciones criminales en los Estados Unidos de América no es cuento y ahora mismo en Colombia se está debatiendo el tema de autorizar el comercio de tejidos de fetos abortados en vista de prácticas también auspiciadas por la misma entidad así que termino presidente haciendo un llamado a defender a la familia a reforzar la lucha contra la delincuencia y a defender el mayor derecho humano que es la vida del ser más indefenso que es el no nacido en el vientre de su madre muchas gracias